¡Noel Velázquez! ¡Aquí viene el nobel de Másquez! ¡El aplauso fuerte rancho en refugio del meridito Tamaulipas Pariente! ¡Así es! Aquí viene la gente del carimpero ranchero. Señoras y señores, ya hay que darle su lugar a cada cosa. Y señor, el carimpero debe llevar un orden. Cuántas millones pida música. ¡Ya viene! ¡Hora! ¡Fuerza! 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 Se dedica a la monta, ándale a Angelito. La mejor de las suertes dijo, allá arriba le ponemos el merco musical para que suelga bonita la jugada. ¡Fuerza! ¡Fuerza! La montaña está listo y pide por el asistidor. ¡Fuerza! 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 ¡No, no, no!